¡Hola! En el video de hoy te voy a enseñar a hacer tu propia arcilla usando pan. Si eres nuevo o nueva en mi canal, HelloMafi en español, te invito a que te suscribas y vamos a empezar. Esta arcilla está súper fácil de hacer y probablemente ya tengas todos los ingredientes en tu casa. Vamos a necesitar pan y puedes usar del pan que ya está expirado para que no desperdices comida. Vamos a empezar por quitarle las orillas o esta parte cafecita del pan. Y ya que tienes el pan así sin las orillas, vamos a empezar a cortarlo en pedacitos para que sea mucho más fácil de mezclar. Ya que lo tienes en una vasija, vamos a agregar una cucharada de pegamento blanco. Y también vamos a agregar una cucharada de jabón para lavar los platos. Ahora mezcla todo junto y usa tus manos para amasar esta arcilla. Te vas a dar cuenta que está listo cuando se sienta como plastilina. Y bueno, esta plastilina es como la porcelana fría que se hace duro una vez de que lo dejas secando. Así que una vez que hayas terminado de amasar, empieza a hacer la figura o la forma que tú quieres y déjalo secar por 24 horas. Una vez que ha pasado todo el día debe de estar súper dura la arcilla y ahora sí ya es tiempo de pintarlo como tú quieras. Y ya eso es todo, estuvo súper fácil de hacer. Ojalá te haya gustado esta receta para hacer tu propia arcilla. Déjame en los comentarios si quieres ver más videos como estos. Ya saben que los quiero mucho y nos vemos.